Hola amigos, bueno, voy a sacar aquí una toma de por dónde venimos. Venimos por la cañada y esto es lo que tenemos, es un camino con las granjas de ganado que ya os decía que nos encontramos ahí a fondo, creo que a la maliciosa, ese pico que hay ahí que tiene nieve y enfrente, yo creo que eso que hay ahí enfrente es el cementerio o eso me parece a mí, o algún caposanto, a lo mejor tal vez una casa, no sé, parece que se ven como cruces o lo que yo me creo, de Matalpino y este camino continúa por aquí. Vamos a ver, los compañeros están ahí, un poquito, y nosotros vamos a continuar por esta senda. Bueno, esta senda, este camino realmente es un camino. Bueno, vamos ya saliendo, llevamos, no sé, ahora mismo no sé lo que llevamos, unos 7 kilómetros más o menos, una hora y 15 o 10 por ahí, más o menos, ha saltado antes el kilómetro. Yo ahora ya voy en modo persecución porque ellos van más adelante y al ser dos van mucho más de prisa que cuando es uno. Bueno, esto es una granja que hay aquí enfrente, hace poco, la otra vez que pasé, ya estaba. Y bueno, es una senda que como veis tiene buen firme, tiene piedra, tiene tierra que ha debido estar compactada. Para la marcha nórdica es un poco malo porque rebotas con las puntas en los cantos, ¿no? Pero también tiene buena tracción, te puedes clavar, se puede clavar bastante bien el bastón en otras zonas y permite ir medianamente rápido. Bueno, estamos en invierno, como podéis ver, no hay ni una sola hoja, todas han caído. Y estamos esperando que llegue la primavera, que ya pronto, ya prontito estamos en primavera. Estamos a 2 de marzo o 3 de marzo, estamos ya cerquita. Y esto empezará otra vez a florecer y será una senda muy bonita. Estamos ya casi llegando a el cruce de la carretera de Matalpino. Matalpino. Y es ganja avícola, pone ahí. Ganja avícola. Vuelta 7. 9.15. Bueno, lo veis. 9.15, 6,5 kilómetros por hora. En modo persecución. Ellos van más adelante, claro. Y digo, es que como no pare, esto no va a salir. Y bueno, ahí veis un guardián, está a lo alto de su castillo, oteando, me está perdonando la vida. No sabemos si dirá algo. ¡Guau! No dice nada. Nos deja, nos perdona la vida, en una palabra. Que sí, alabete. Que si te pego un bocado, no te veo contigo ni pa' una muera. Y bueno, pues nada, ya estamos como en el 30% de la etapa. Es una etapa de unos 19 kilómetros. Todo cuesta. No sé ahora mismo cuánto llevamos, pero sé que todavía queda cuesta. Y bastante. Tenemos que pasar por Matalpino. Podemos pasar o podemos bordear. Bueno, vamos a ver qué dice el Missy. Missy. El alumno en japonés. Aprendiz. Aprendiz el maestro. En fin, bueno. Ahí va. Con el otro compañero. Muy relajaditos. Y los dos van chaca, 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 chaca. Que nos dan cuenta de los kilómetros que van haciendo. Y así va. Hoy no tienen que llevar ninguna mochila ni nada. Yo sí llevo esta mochila. Dentro de un poco me quitaré la cazadora para seguir caminando. Porque ya va haciendo calorcito y voy calado. De sudo. Y bueno, pues nada. Amigos del camino. Amigos de Free Loom. Los voy a ir dejando porque debo cogerlos. Que se me han escapado. Vale. Hasta otra.